Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaban trabajos de investigación sobre la avenida Industriales en Celaya cuando fueron agredidos a balazos desde un inmueble. Los agentes repelieron la agresión y se sabe de manera extraoficial que dos civiles fueron detenidos, uno de ellos objetivo prioritario generador de violencia en la zona. Los vecinos reportaron que fueron alrededor de 30 a 40 balazos los que se escucharon, por lo que se vieron sorprendidos cuando salieron de sus casas y observaron todas las patrullas. De manera preliminar se informó que en el interior de la casa se localizó diverso armamento, además de un vehículo. La propiedad quedó asegurada por agentes de la Fiscalía. Al lugar llegaron más agentes de investigación criminal, policías municipales y elementos de la Guardia Nacional que resguardaron la zona. En total eran más de 30 agentes los que posteriormente resguardaron el inmueble. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García. ¡Gracias!